La historia dice que el jugador de fútbol es un jugador que viene más de la clase media para abajo. Millones de mexicanos soñamos con esa oportunidad de ser futbolistas primero. Y a veces se dice que el jugador de fútbol llega a serlo por la idea y por el pensamiento que nos pasa a decir, bueno, yo quiero salir adelante, quiero llegar a jugar profesional para ayudar a mi casa, para ayudar a mi familia, para ayudar a mi mamá. Y esa hambre y ese deseo tan arraigado sí marca una diferencia. Cuando juega México, pues los ven los mexicanos. Pero cuando juegas contra una selección de este tipo, no solamente lo ven México e Italia, sino también el mundo de fútbol. Obviamente estás ante los ojos de millones de personas. El aficionado mexicano apoya en el sentido de estar ahí. De irte a ver, de llenar el estadio y de que se sienta que tienes el apoyo de México. El aficionado mexicano apoya en el sentido de estar ahí. Tú entras a la cancha pensando en que va a ser el partido más difícil que te vas a enfrentar a los mejores jugadores. Pero ya cuando vas, van pasando los minutos, pues también te vas dando cuenta que tú también le puedes hacer daño. Lo que haga, lo haga con la mayor de las intensidades para poder desarrollarlo. Y se den cuenta que para estar aquí se necesita no nomás jugar bien al fútbol, sino ser o buscar ser el mejor ejemplo posible. Aunque a veces tenemos nuestros errores, nuestras caídas, es que es normal como cualquier persona, pero que es algo que es bastante trascendente en el estado de ánimo de la gente. Siempre que vamos a jugar un partido sentimos ese respaldo. Les agradecemos todo ese apoyo que siempre nos han brindado.